Yo había oído decir a mucha gente que Dios es bueno y muy clemente Me hablaban de su amor y su misericordia, lo que dice la Biblia y lo que cuenta la historia Pero yo no lo entendía, para mi Dios era pura fantasía Hasta que un día yo lo conocí, por eso es que ahora yo puedo decir que es verdad, si Dios es bueno Lleno de amor y de misericordia, es verdad, si Dios es bueno Lo dice la Biblia y lo confirma la historia Vivía confundido y sin rumbo fijo, buscaba dirección en todo lo prohibido Insultaba a los brujos y a los adivinos, creyendo que en eso estaba mi destino Pero un día vi a Jesús, el que por mis pecados murió en la cruz Mis errores el perdonó, por eso es que ahora también digo yo Que es verdad, si Dios es bueno Tan lleno de amor y de misericordia Es verdad, si Dios es bueno Lo dice la Biblia y lo confirma la historia Yo había oído decir a tanta gente Que Dios es bueno, paciente y clemente Me hablaban de su amor y su misericordia Lo que dice la Biblia y lo que cuenta la historia Pero yo no lo entendía Para mi Dios era pura fantasía Hasta que un día yo lo conocí Por eso es que ahora yo puedo decir Que es verdad, si Dios es bueno Es verdad, es verdad que mi Dios es bueno Es verdad, si Dios es bueno Pruébalo y verás que mi Dios es bueno Ven, 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 ven monina Pa' que sepa que mi Dios es bueno Es verdad, si Dios es bueno El amor de mis señores es incomparable Es verdad, si Dios es bueno Por eso no me importa lo que les yo hable Es verdad, si Dios es bueno Es que es verdad, es verdad que Jesús es bueno Es verdad Soy yo quien te dice Dios es bueno Pruébalo, 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 pruébalo Pruébalo y verás que mi Dios es bueno Si tú no lo pruebas, pierdes caballero Ahora sí que la cosa está buena Con el señor todo vale la pena Monina, búscate, búscate, vena Que esto está mejor que la rumba y la plena Que rico Salta y sabor